...y comienza José de Norte. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido, muy feliz de que Cecilia me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes algunos avances de investigación, que realicen un trabajo cotidiano en construir el arte, cosas que de repente son un poco arduas en términos de archivos, papeles, documentación, bibliografía, etc. Pero que con este caso particular, digamos, ¿no es cierto?, se habla de una dimensión no habitualmente patrimonial. Digo esto, no, porque uno se usa el patrimonio al pasado, y en realidad deberíamos acostumbrarnos a conjugar el patrimonio con el futuro. Esto en razón de que todos los esfuerzos de cualquier persona que se dedique a la conservación del patrimonio están orientados hacia las situaciones futuras, no hacia el pasado. Y uno tiende a pensar que es más o menos lo que es Charles, ¿no?, que no se sienta por el lado del pasado. Eso, a título así muy genérico y muy metodológico, un poco explica, digamos, un par de cosas que me interesan como Charles, digamos, no muy bien en imágenes. Como mencionaba Alberto, un lugar fundamental de todo esto es este lugar donde estamos, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, donde Cecilia Espona y por primera vez su primera exposición individual, en el año 71, con esta exposición tan heterodoxa, heterodoxa desde las lógicas, por cierto, de la pintura de Caballete, pero también heterodoxa desde las lógicas del arte conceptual más duro, porque no era el único voto, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, una cosa, un componente muy corporal asociado a la situación de estar aquí, ¿no?, 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 ¿cierto?, en ese contexto. Luego de esta exposición, de la cual Alberto ya se refirió, y bueno, tenemos duramentos tratados, en donde está reseñada, ¿no?, ¿cierto?, todas las circunstancias específicas de aquella, vino esta otra exposición, inmediatamente, en el mismo espacio de la sala forestal, ustedes pueden ver ahí, en el extremo superior derecho de la pantalla, en estas tiras de prueba, en estas tiras de prueba, hay algo, ¿no?, ¿cierto?, muy borrosas y tratadas de salvarse ahí con el photoshop, únicos testimonios fotográficos, ¿ah?, de esa situación, insisto a mí, y de ese lugar, ¿no?, en ese contexto. Y lo interesante es que esta exposición, que tenía como título, pinturas, poemas, continuaciones, de alguna manera, ¿no?, ¿cierto?, va a integrar el corpus de libro, ¿no?, ¿cierto?, el formato de libro, que tiene sabor a mí. Lo que vemos en la fotografía, también, del archivo del artista, ¿no?, ¿cierto?, abajo de esta tiras de prueba, es una fotografía, que a mí me parece muy interesante, porque, si recordamos a la imagen anterior aquí, de Meso Antunes, juega con la idea del salón de otoño, pero el verdadero salón, si están aquí, ¿no?, a la base del artista, que pone ese mueble aquí, en ese lugar, pone esas plantas, ¿no?, y convierte en un salón, ¿no?, en un living, ¿no?, diríamos, anglosajónamente, pone una pantalla, le da un aspecto doméstico, ¿no?, al espacio de exposición, ¿no?, o sea, ¿no?, también interesante. Y los poemas, las pinturas y las explicaciones, ¿no?, un díptico, ¿no?, un concepto informativo, pintado a mano por el artista de las muchas personas de él. Llegamos así al año 72, con esta esplendorosa y magnífica fotografía de don Jorge Vicuña, ¿no?, padre del artista, que la retrata ahí, de vuelta entera, a la identidad, ¿no?, de su partida, al hombre, el mismo día de la partida de Londres, ¿no?, que la llevará a voluntar un poquito de un concepto que todavía vuelve a veces, ¿no?, retorno que, por supuesto, es parte fundamental también de esta operación y de esta celebración que estamos todos con un lado hoy. Un detalle muy interesante, por supuesto, en la tapa del libro, que ustedes pueden ver acá, ¿no?, supongo que es una opción gráfica de Canadá Camilano o algo así, donde en una foto se vistió, bueno, la original es así como sale acá, pero lo más impresionante, por cierto, es el color, ¿no?, y la itumentaria es, por cierto, de la artista, hecha por la artista, inspirada en la vestimenta, por cierto, de Guayachín, ¿no?, esta suerte de fascinismo asociado a la denominación de una comiquita hiki, digamos, ¿cierto?, de todo lo que parezca colorido y que venga arraigo y que se vean colores para encima, ¿no?, sino que las flores y todo eso, sino que tiene un sentido bastante más complejo, por decirlo menos. Otra imagen que quería compartir con ustedes es esta, ¿no?, que aquí ya nos mete el otro trozo y el otro lugar, y que también es una precedente fundamental para las conexiones que se logran armar en el momento en que se genera eso en Belín, la casa del artista, la pieza, digamos, ¿cierto?, de la artista, la pieza del artista adolescente para los raciones de George, ¿no?, una cosa así, y yo hago ahí, toma un canto, ¿no?, y no hace eso, ¿no?, y aparece el cuerno emplumado, ¿no?, vamos al cuerno emplumado, ¿no?, esto es la arqueología de cambio, ¿no?, vamos al cuerno emplumado y por lo menos me cortamos es con la participación de Cecilia, Uniclavio Bettonio, ¿cierto?, sí, urlóbulo, su novio de la época, ¿no?, participando en esta revista, una revista que editaba Cecilia Guandagón, un poeta mexicano, Manuel Randle, una poetisa norteamericana, ambos radicados en la Ciudad de México a finales de los 1960, De hecho, está ocurriendo su actividad en el 68, en la matanza de la revolución, toda la crisis política que sufre el excesivo, digamos, o inconmensurable uso de la fuerza que hace el PRI en esos momentos con el movimiento estudiantil mexicano. Y bueno, ellos, desde la década de los 60, mantenían esta revista que fue un vínculo, casi un vaso comunicante entre una generación de poetas muy interesantes, digamos, o sea, en la literatura latina, y que donde nos clama, digamos, o sea, a gente tan conspicua como Parra, ¿no?, en estos cardenal con gente muy emergente, valga la redundancia, como Cecilio Clau, ¿no? Aparece en el número 22, porque lo vemos aquí del 20, del 67, ya publicado, ¿no?, ¿cierto?, obras de Cecilia en este número. Los quiero llevar a la portada, porque la portada estaba diseñada por Felipe Erende, el famoso artista mexicano, que va a seguir como protagonista de esta historia. ¿Qué es Felipe Erende? Felipe Erende es un artista mexicano, que en la crisis del 68, ¿no?, decide ir a buscar, ¿no?, ¿cierto?, un mejor espacio para desarrollar su trabajo en Inglaterra, ¿no?, específicamente parte de ella, como su mujer, que eso lo que sabemos, lo que era Marta Ello, arquitecta, museógrafo muy interesante, que trabajó en un proyecto de museografía del famoso Museo de Arqueología de México, no más ni menos, ¿no?, que se hizo la década de los 60, y el mismo Felipe Erende es un trabajo muy interesante. Todo este trabajo se ha rescatado muy recientemente en esta curatoría, que organizó Bolívar de Loa y con Temo Medina, con historiadores, colegas, ¿no?, ¿cierto?, también circunstanciales de nosotros en otros proyectos mexicanos, y que denominaran este período de la cultura visual y el debate de arte contemporáneo en México entre el año 68 y el año 97, como la era de la discrepancia. En este catálogo se dedica un capítulo casi completo, ¿no?, bajo la denominación Mágenes Conceptuales, a el trabajo de Felipe Erende, y de alguna manera es un paso muy importante en el rescate de esta memoria en México de Felipe Erende, ¿no?, y de alguna manera hay una sincronía en lo que está pasando ahora mismo en esta sala y en lo que pasó hace unos meses atrás en el MUNCA, el Museo de Artes y Ciencias de la UNAM, la Universidad de México, respecto a esta exposición. Entonces, de este catálogo, la imagen es fundamental, es el catálogo cual es la redundancia de Radio Express, ¿no?, que es la plataforma editorial, que dentro de una lógica, diríamos, dentro de la taxonomía contemporánea, colaborativa, ¿no?, we are a community of duplicators, ¿no?, una cosa media, también sci-fi, ¿no?, printers y craftners, ¿no?, pero somos artesanos, somos impresores, pero somos duplicadores. Esto en una época pre-digital, es muy sorprendente también la sincronía que se establece hoy día con la gente por el tema de copyright, copyright y todo eso, pero bueno, volvamos a esto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.